Me erraba tu aceite en mi vida, Señor Sopla sobre mi espíritu una nueva unción Me erraba tu aceite en mi vida, Señor Sopla sobre mi espíritu una nueva unción Quiero más fuego, quiero más fuego Fuego que queme sobre el altar de mi corazón Quiero más fuego, quiero más fuego Satúrame con tu amor, cautívame, Señor Quiero más fuego, quiero más fuego Fuego que queme sobre el altar de mi corazón Quiero más fuego, quiero más fuego Satúrame con tu amor, cautívame, Señor Derrama tu aceite en mi vida, Señor Sopla sobre mi espíritu una nueva unción Derrama tu aceite en mi vida, Señor Sopla sobre mi espíritu una nueva unción Quiero más fuego, quiero más fuego Fuego que queme sobre el altar de mi corazón Quiero más fuego, quiero más fuego Quiero más fuego, quiero más fuego Satúrame con tu amor, cautívame, Señor Yo, 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 yo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Satúrame con tu amor, contígame Señor. Quiero más fuego. Quiero más fuego. Más fuego Señor. Fue lo que teme sobre el altar. De mi corazón sí quiero. Quiero más fuego. Quiero más fuego Señor. Quiero más fuego. Satúrame con tu amor, contígame Señor. Satúrame con tu amor, contígame Señor. Satúrame con tu amor. ¡Suscríbete al canal!